y verdolagas bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y bueno atlético nacional pareciera que estuviera disputando una final porque ciudad donde va hay banderazo hay afición apoyando al equipo la verdad esto ha sido una locura hacía mucho tiempo la hinchada queríamos ver un nacional así un nacional motivado nacional alegre un nacional que inspirará de pronto conseguir un resultado positivo y eso es lo que está generando atlético nacional hoy por hoy la verdad tengo muchas sensaciones encontradas me da gusto ver la afición como está como está apoyando el equipo ese engranaje que se está dando ese respaldo las directivas porque pues en cierta forma nos respondieron con los fichajes ahora la hinchada está respondiendo con la asistencia se viene el día de hoy un lindo encuentro un nuevo examen para el plantel para seguir reafirmando todo ese trabajo hecho los últimos dos meses y pues esta vez en condición de evitar de visitante contra los secaldas después de las cuatro la tarde vamos a tener el gusto de poder apreciar este partido que obviamente no va a ser un partido fácil es una plaza muy difícil para atlético nacional pero también es una plaza donde el equipo ha ganado en varias oportunidades así que pues el día de hoy esperemos que sea un lindo espectáculo y por qué no conseguir el resultado deseado y así retornar a la ciudad de medellín si bien en dos partidos de igual forma de suma importancia pero esta vez en condición de local con nuestra gente se espera que en ese primer partido se vea el debut de avión espino pero esperemos con que nos sorprende el profe paulo respeto pero aunque creo que el día de hoy davincho no va a jugar así que esperemos que en lo posible verdolagas cuando se dé en nacional pueda conseguir un resultado positivo y por qué no una actuación admirante esto brillante perdón de david espina así que perdón lagas ahora les pregunto yo a ustedes cómo ven el panorama para el día de hoy cómo va a quedar ese partido coloquen ahí en la cajita de comentarios cuál más cuáles van a ser los posibles 11 inicialistas todos sabemos la ideología que tiene respecto de no a la alineación tan apresuradamente sino ya minutos previos al partido pero pues hablemos acerca de si ustedes tienen la posibilidad de ser técnicos de atlético nacional que nómina utilizarían partiendo de la necesidad que tiene también los escaldas de conseguir un resultado así que pues ahí estaremos debatiendo eso es verdolagas nos vemos en un próximo vídeo y recuerden siempre soy del verde soy feliz y hoy todos vamos a ganar pero verdolagas chao pues